Te vi llegar del brazo de un amigo cuando entraste al bar Te caíste al piso, me tiraste al penguino, me tiraste el sifón Estallaron los libros de mi corazón Te vi bailar brillando con tu ausencia sin sentir piedad Chocando entre las mesas, te burlaste de todos, te reíste de mi Tus amigos escaparon de ti Y a mi me volvió loco tu forma de ser Y a mi me vuelve loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser Y a mi me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barro de la mediocridad